bueno chicos así arrancamos un nuevo vídeo en esta ocasión nos hemos venido a ver con la película de spider-man que iba así dejen que vamos a ver qué tal está miren ya estamos así ahí en la entrada de cinema y pues así es el ambiente a esta hora del mediodía que nada más en este día sábado y grabando este buenísimo vídeo corta ya son como la una de la tarde bueno así como una pasadita vamos a entrar a ver qué podemos encontrar también podemos ver que está la de hoy actualmente la de rápido y curioso dicho que así es la fila siempre hay que tener bastante paciencia pues para todo esto miren y también también se va a estrenar lo que es la de flash se estrena el 15 de junio y también es parte de las películas que se vienen chicos en estreno así de que nosotros pues personalmente nos hemos venido a ver las fronteras creo que no le puedo dejar muchas imágenes porque no sé si me va a dejar de youtube a tirarles así a veces que me vayan a joder el vídeo y todo eso pero la experiencia fue bastante genial y pues este vídeo es bastante parecido a no bueno no sé si ustedes vieron cuando venimos a ver la de no way home dejar una experiencia algo similar en esta 2023 pues estamos queriendo repetir lo mismo dicho después ya las imágenes para que usted pueda chequear este cómo está de lleno bueno chicos así es el ambiente que se vive acá desde metro centro pues vienen todas las personas este más que andamos a 100 horas de almuerzo y vamos a ver este cómo se encuentra lo que es la función dicho de spider man across spider bears pero se lo disfruten chicos pues para que tengan una idea que si usted viene a ciber pues se va a encontrar con muchas personas y que tienen que andar este con paciencia a cada evalido es yo la gente porque ando buscando una recarga porque a mí no me gusta dar así sin datos bueno hay que poner bendito paquete datos pues no hay vuelto gente ese lado pasando un poco torcido y el reggaeton que no puede faltar bichos hay parte donde se mira un poco solo pero hay parte donde está el gran guasanga bichuel así que esta es parte de la experiencia pues que cuando uno viene a joder acá a ciber bueno chicos hace de que todavía no hemos podido acceder pues aquí seguimos en la cola gente todavía no pues aquí está el gran gentillo el gran cobit que palo y en la fila pues todavía muchos crack pues todavía vienen por acá aquí están las películas que se vienen bueno las que ya están pues algunas que ya están por acá spider man y puede estar también en guardianes de la galaxia y pues también está esa gente tu miedo es real así que puede ser parte como el comento va de la experiencia para que uno lleva pues cada vez que uno viene al cine bichos si usted va a venir a ver una película de esta pues aténgase a que va a estar haciendo esta gran fila gente bueno gente hace de que hoy sí ya ya se compraron las entradas pues hoy sí bicho ya darle con todo a ver la sirenita acá a tajo de maricones hoy sí ya bicho a ver el spider man aquí miren bicho está también esta del 15 de junio solo en cine es la de flash así que pues vamos a ir ingresando gente así de que gente por fin ya pues ya logramos acceder este ahorita vamos a ver que compramos para el bajón gente es ahí después de una larga espera así de tranquiling la sirenita que se vayan al diablo esta basura desde que ahí están ya las entradas gente es un chistoso porque para que funciona y si me queda viendo la camisa ah para la sirenita la de mario porque vio de rojo la de mario ahorita vamos a comprar el bajón pues miren así está todas las personas por acá este ya relax viendo su película favorita nosotros en un momento vamos a acceder la función va para la 1 con 55 minutos ahorita faltan 20 para las dos gente siente que ya casi vamos a salir a tiempo vamos a comprar por acá y pues ya vamos a acceder acá lo vamos a pegar con lo que es la hora así es de que pues nosotros vamos a continuar las doy yendo bicho gracias por estar disfrutando de este buenísimo videito y seguimos y lo otro gente que parece así bastante interesante de que pues en estos días también se va a estrenar la de los transformers así es de que también se viene la de flash que por ahí pudieron ampliar anteriormente lo que es el banner son películas que son bastante recomendadas pues por si usted quiere venirse a dar una vuelta a este lugar van a estar en este mes de junio así que pues ahí está la invitación pues por si usted quiere venir a joder a vacilar pues bueno en el caso de nosotros que venimos así es de sonzonate pues nos ha tronado gente pero acá estamos vamos a pasarla bastante chévere bastante genial seguimos disfrutando bichos desde acá desde cinema bueno bueno gente así es de que hoy sí ya estamos ready ya vamos por acá la soda y las palomitas espero que se disfruten este buenísimo videito pues para que observe más o menos la experiencia que nos estamos llevando y en lo que es la película de spider-man ya para presentar ahí los stickers bichos y darle ya con todo y pues así el ambiente chicos aquí adentro por este lado puede estar la de la sirenita chicos esperamos ahí no botar las zodix aquí la llevamos por este lado pues también las personas están acá comprando sus bebidas sus palomitas una experiencia más chicos ahí pueden observar el que vamos a darle gente ahí todavía las personas se sigan acomodando chicos ya no tenemos la bebida para visibilizar las zodix ya no puede faltar la comida ya que miren pues pedimos así unas palomitas así mixtas y pues ya solo esperamos la función chicos que todavía estamos viendo por ahí los anuncios las pelonitas gente la bebida pues ahorita todavía estamos en los anuncios pues si todavía las personas pues siguen llegando por este lado y todos los cracks acá también ya disfrutando esperando desde que salga la película de spider-man no puede ser como los supersticios normales para taparte diseñé un traje nuevo con mucho flow por los costados soy admiradora de tu trabajo gracias que es que la spider gente usamos el humor como muletilla ALL! oye! ahhh, no lo voy a hacer todo lo que dada ay, demonios mío Yeah, iiiiii oooa ooooh oooh ooooh 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 Yo no había dos de correr Perdón, me equivoqué Sí tenía dos de correr Ya salimos ya de la función de Spider-Man A todos Spider-Bears Sinceramente está bastante recomendada Para que usted venga a disfrutar Tenga la oportunidad Pues acá sin embargo Al cine que usted más les guste Estuvo bastante chévere Bastante épica Epicarla Epicarla El final era Flash Ah, es cierto, es cierto El 15 de junio gente se viene Lo que es Flash Y se viene Transformers Pues así el ambiente Toda la gente contenta Y pues ya nosotros Ya nos llevamos a la experiencia gente De que me hago quebrar yo el hocico Así que pues Al cine se ríe Porque me iba a quebrar yo la jeta Así que pues Vamos a ver gente Que más podemos encontrar Aquí en este lado Y gracias por ver Este buenísimo videito chicos Ya se acabó la vaina Se acabó la cora Seguimos Bueno chicos Así que acá en lo que es Burger King Pues también se maneja la temática De Spider-Man Across the Spider-Verse Tenemos por acá Los convictos Y lo chévere pues De que este Burger King Exactamente queda así cerca De lo que es el cine Pues usted sale Y te viene a disfrutar Pues A pasar bastante chévere Pues así como estamos nosotros Por acá chicos Una gran película Súper recomendada Pues para que usted venga A verla Por si usted es amante De Spider-Man Pues Se va a llevar una buena impresión Pues Ahí está dicho la invitación Bueno chicos Así que ahora sí Y a disfrutar Ya de gustar de esa En hamburguesa Pues como ustedes pudieron ver En las imágenes anteriormente Pues Pues sí bicho Sale engordación Súper recomendada Así que Yo sé que este video Pues le va a dar hambre Le va a dar bajón Y por eso miren Está subiendo ya el contenido Viendo Viendo porno Puta Bueno gente Así que cuando usted compra Este combo Pues Se van a entregar Este juguete Pues para que usted Lo armen en su hogar Porque como les comento Si usted es Full fanático De Spider-Man Pues Ahí está gente Ahí está como armarlo Pues es una torre Y pues para ahí Le queda de recuerdo Pues para que Lo tenga ahí Donde usted más guste Así que eso es parte De lo que regalan chicos Aquí en Burger King Bueno chicos Así que yo me voy despidiendo De este buenísimo videíto Ya se acabó la cobra Espero les haya gustado Este videíto con temática Así de la nueva película De Spider-Man Across Spider-Verse Así que pues También gracias al CD Que con todo Puta ya me van a matar Si aquí andamos Aquí bolis Ahí me pueden seguir En Instagram Como Alex También en TikTok También en Facebook Y en todos lados Gente también Acá está apareciendo También en pantalla Para que vayan a seguir al CD Al CD SM2 Siempre Siempre Para que la vayan a seguir Y pues Activa O sea Las expectativas Estaban arriba Pero sobrepasaron Más con el final Está así De que lleva ahí Su caja feliz Puta Nos vemos En un siguiente video Bicho Débole Yeah Chau Más con el Más con el